Con Juan Soto aquí, jardinero derecho del equipo de los padres de San Diego, que salieron victoriosos esta noche contra Lomé Nueva York. Dime, ¿estás emocionado esta noche aquí? Demasiado, pero es lo mejor del mundo, el ganar, el que gana y el que goza, dicen por ahí. Llegaron con la confianza optimista que podían derrotar a los Mets. Claro, claro, siempre tenemos la posibilidad, siempre tuvimos positivos y contentos de estar aquí. Ahora para los Dodgers, ¿piensan también que lo van a derrotar? Claro, siempre estamos positivos, lo que sea, lo que vaya a pasar, vamos a estar ahí al 100%. Gracias y suerte. De nada, gracias.